Yo recuerdo un show que yo hice, que yo estaba cantando y yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, no puedo creer que lo que yo más amo, no estoy sintiendo nada. O sea, eso para mí fue muy triste, muy triste. Me tosté. Hola, mi nombre es Juanes y esta es mi historia. La primera imagen que yo tengo de mi infancia, pues, era siempre con mis hermanos, tocando la guitarra y cantando esas canciones populares. Te podría hablar de Gardel, Julio Jaramillo, los Pisconti, los Panchos. Siempre como esta música de los 40, de los 50, un poco en general lo que estaba ahí en ese ambiente. Desde eso era muy loco porque yo llegaba al colegio, digamos, yo estaba en primaria. Todo el mundo hablando de Menudo, de Luis Miguel y yo, yo como que yo, ¿quiénes son estos? Yo no conozco nada. O sea, porque yo vivía como en un mundo totalmente distinto, que era el mundo de esta música, escuchando estos vinilos y aprendiéndome estas canciones, sacando las canciones a oído. Era todo muy improvisado, pero bonito. Pues era con amor. En el colegio habían otros músicos, yo no hablaba mucho, yo lo escuchaba y hablaban de Kiss, de Van Halen. Esa música empezó a llegar y yo me volví loco con el metal, pero lo loco es que me volví enfermo. Hasta que llegué a escuchar Metallica y yo dije, bueno, el principio de una nueva etapa en mi vida. Yo creo que si no hubiera sido por ellos en gran parte, yo no hubiera tomado la decisión de, pues, de meterme en este viaje tan loco. Era la época de la rebeldía, pelo largo, vistiéndome de negro. Medellín vivía una época demasiado complicada, que era ese miedo, esa angustia, esa rabia, esa injusticia. Encontrábamos a través de esta música, pues, adrenalina, rebeldía, ser diferente, encontrando como una forma de escaparme ahí en esa música. El primer show que yo fui como de rock fue aún un concepto de Kraken. Kraken era una banda de heavy metal de la ciudad de Medellín y eso fue brutal, porque yo estaba ahí viendo el escenario, el humo, el sonido. Y yo decía, esto es demasiado chévere, o sea, yo quiero hacer eso, pues, toda mi vida, pero, pero ¿cómo hago yo eso toda mi vida? Yo no sé cómo. Entonces, ahí, como a los 14 años, me logré conseguir una guitarra, una prendería en el centro de Medellín. Y, bueno, comenzamos con esta banda de metal. Se llama Equimosis. Equimosis significa moretón. Y cuando llegué a quinto achillerato, ese año perdí cinco materias. O sea, a mí se me olvidó estudiar. Y empezamos a tocar, pues, a ensayar todos los días. O sea, era una cosa enferma. Literalmente gritábamos, o sea, no era que estábamos cantando. La música era muy rápido, muy bullosa. Las letras eran, pues, fuertes, profundas. El primer álbum de Equimosis era, pues, metal, pero al segundo álbum empezamos como a traer elementos como el piano, el tumbado del piano, la conga, la manera de cantar, las melodías, como en síncopa, más, como casi salsero, por así decirlo. Fue un cambio drástico que, un riesgo que, o sea, nos generó mucha aceptación y mucha rabia también de los metaleros mismos, porque decían que nos habíamos vendido. Pero igual mucha gente también aceptó la música nuestra y seguimos para adelante como experimentando por años con este grupo. Fue en el año 97, posiblemente, cuando se acabó Equimosis después de 12 años. Como una muerte natural, pero triste. Yo no sé qué iba a hacer con mi vida. Yo sabía que yo quería trabajar con Gustavo Santaolalla, yo sabía que yo quería ser músico, pero, mierda, yo voy para Los Ángeles, yo no tengo nada, no sé qué voy a hacer. Fue, pucha, qué miedo. O sea, estaba nervioso, obviamente. Yo me acuerdo cuando yo me voy y se cierra ese ascensor y mi mamá me da la bendición y se cierra ese ascensor y yo me voy y yo digo, mierda. Y cuando estaba en Los Ángeles, bueno, lo más duro era que, primero, no pasaba nada en lo que tenía que pasar, sino que era caminando por esta ciudad sin plata, sin nada, sin amigos, sin carro. Era como una prueba muy fuerte, ¿me entiendes? Un día me llaman y me dicen, oye, te queremos firmar para la disquera, vas a trabajar con Gustavo Santaolalla, con Aníbal Kerpel, no, Universal Míos, ¿y qué? O sea, por favor, esto era, yo no lo podía creer. Aquello fue como el sueño americano, literal. Yo me alejé mucho, digamos, de la raíz, digamos, de ese folclor, pero eventualmente, cuando fui creciendo, me di cuenta que no podía renunciar a lo que yo era, a mis raíces, a lo que había aprendido en mi infancia. Y de alguna forma, pues, involucrarlo a mi forma, a mi ADN, a mi manera de componer y todo. Después de 10 años de carrera y estar andando y trabajando mucho, llegó un momento, habían nacido mis dos hijas y recién había nacido mi hijo. Cuando yo me iba para el aeropuerto, él estaba muy apegado, yo muy apegado, y ese man se quedaba llorando, pero llorando con un dolor, una cosa, y yo me iba a esa casa y yo decía, ¿qué estoy haciendo, manica? Yo no puedo con esto, yo no puedo con esto, o sea, no puedo. O sea, eso me estaba matando, literal, como decimos en Colombia, me tosteo, o sea, yo dije, no, no puedo más. Y en ese momento, como que yo decidí que quería parar un momento, y realmente eso era lo que yo tenía que hacer, era parar un momento. Pero fue una experiencia que, gracias a Dios pasó, porque si no, yo creo que yo hubiera terminado mucho peor. Cambio, ahora estoy feliz, hago lo que me gusta, hoy tengo unas prioridades totalmente diferentes y gozo. Aunque, obviamente, siempre está la parte de la duda en el arte, y uno siempre tiene la duda, ¿será que está bien?, ¿será que está mal?, ¿será que sí?, ¿será que no?, pero hoy estoy mucho más tranquilo. Entonces, eso fue gracias como a esa experiencia de haber perdido todo para volver a recuperarlo todo. Fue demasiado sanador y me fue muy emocionante.